La Antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 llegó este jueves a bordo de un cohete ruso a la Estación Espacial Internacional. El cohete, en el que iba la antorcha apagada por motivos de seguridad y tres astronautas, partió de la estación rusa de Baikonur y se acopló a la ISS seis horas más tarde. Hemos llegado, dijo un portavoz de la misión de control, al mostrar por la televisión rusa el acoplamiento en directo de la nave Soyuz TMA. Dentro iban el astronauta ruso Mikhail Tiurin, el estadounidense Rick Mastrakio y el japonés Koichi Wataka. El cohete Soyuz estaba adornado con el símbolo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y los anillos olímpicos. El sábado, la antorcha hará una salida al espacio y volverá a tierra el lunes por un aterrizaje previsto en Kazajistán. Gracias por ver el video.